Sebastián Rulli, regresa a la pantalla con una serie televisiva llamada El Último Dragón. El cual se perfila como una serie que muestra a los nuevos narcotraficantes con un perfil de ejecutivo culto, elegante. Donde se mostrará el otro lado del crimen organizado que hasta ahora no se ha usado en las narcoseries. Promete ser una serie fresca que busca requerir un nuevo género. La serie se trata de la corrupción y la violencia, pero con un punto de vista renovado. El actor explicó Es un tema mucho más real donde los que realmente tienen poder se pueden vestir de traje, manejan un nivel cultural mucho mayor, en un mundo donde las finanzas mueven todo y no tienen por qué ser violentas. Ya no es la historia típica del que tiene mucho dinero y se anda comprando coches lujosos, cadenas de oro y anda con muchas mujeres. El personaje de Listerion será líder del narcotráfico, que no maneja una troca, sino que se presenta como un hombre elegante con una mentalidad de guerrero. En la serie se filmarán locaciones en México, Estados Unidos, España y Japón, por lo que Rulli está por partir dos semanas, para filmar escenas en Oriente. El Último Dragón es una nueva puesta de Televisa, para sus próximas producciones, que seguramente tendrá el récord de audiencia que se espera. Bien por Rulli, los comentarios estén abiertos. Suscríbete para más noticias.